Finijiendo Ser Feliz Escucha, escucha el Arranquilla con Jorge Adonis ¿De qué dirás que no? O no preguntes en tu vida si te recuerdas 12.000 Sé que dirás que no Ponle el viento hasta que está a tu lado No seré feliz En otro brazo si estás Por los caprichos si no lo hubo que Te gustan vivir Qué triste realidad En la calle vas a no besar otro Pero pensando en ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y llevas en tu pecho Las barcas de este amor Que nos ataca distante Esta triste situación Recuerda que de niña Siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias Dueña de tu corazón Intentas olvidarme Pero extrañas el calor De toda la noche larga Cuando hicimos el amor Hasta cuota de esperarte Hasta cuando corazón Que decidas si es con él O decidas si soy yo Y tengo yo El encante infinito de mi ser El aroma perfecto a mojar Que a mí me vuelve loco Y tengo yo El secreto que guardas en tu piel Que se quedas de sentir mojar Que a ti te vuelve loca Fijan Pido que te equivocas, calmecerlo mi vida y pronuncias mi nombre No permito que el deseo de tus noches prohibidas aclame en mi nombre Pido que te equivocas, calmecerlo mi vida y pronuncias mi nombre No permito que el deseo de tus noches prohibidas aclame en mi nombre ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita que le hacen falta mi peso ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita que le hacen falta mi peso Música ¡Pero que te engañas mi vida! Si nada ganas con eso Sé que también no hacen falta aquellas noches de censo Música ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que también no hacen falta aquellas noches de sexo Música 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 Intentas olvidarme pero extrañas el calor Música 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 Puedo que te equivocas, dale a hacerlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo en tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Puedo que te equivocas, dale a hacerlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo en tus noches prohibidas Aclame en mi nombre ¿Por qué te callas mi vida? Si nada callas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que le hacen falta mis besos ¿Por qué te callas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que le hacen falta mis besos Ay, mi vida ¿Por qué te callas mi vida? ¿Por qué te callas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que también te hacen falta Aquellas noches de sexo ¿Por qué te callas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que también te hacen falta Aquellas noches de sexo No, nunca ganas con eso ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!